Una vez que creamos el usuario para el servidor de base de datos, vamos a proceder a crear el proyecto de Laravel utilizando Composer. Para ello deberás buscar una carpeta en la cual se almacenarán los archivos. En mi caso utilizaré la carpeta htdocs de XAMPP, pero puede ser cualquier otra. Una vez que estoy aquí, voy a abrir una ventana de línea de comandos aquí o una terminal en el caso de Windows 11. Una vez que he abierto la terminal, voy a ejecutar el comando Composer-Version para verificar que sí tenga instalado Composer, que lo hicimos en el video 1. Lo que sigue es ejecutar el siguiente comando, Composer, crear proyecto. Y después le vamos a indicar que se descargue el paquete principal de Laravel. Y aquí le vamos a agregar el nombre del proyecto. Después de esta nomenclatura. Entonces, el nombre del proyecto se define a través del nombre de la carpeta que nosotros dirigimos. A este proyecto le voy a llamar librería. Siguen tildes y en una sola palabra. Presionamos Enter. Y a continuación esperaremos a que se descarguen todos los archivos. Y si en algún momento nos solicita la modificación de algún archivo, que aquí es muy probable que sí lo haga, tenemos que hacerlo. Entonces, esperaremos. La descarga de archivos depende de la conexión a internet con la que contemos y también la estabilidad de esta. En este momento, la creación del proyecto con Laravel se ha creado satisfactoriamente. Puede ser que tarde algunos minutos, pero ten paciencia. Hasta aquí nos quedamos en este video. Hasta aquí nos quedamos en este video.